Durante los últimos seis años, más de 40.000 familias de 52 municipios en siete departamentos de Nicaragua, como Nueva Segovia, Madrid, Estelígino, Tega, Matagalpa, Río San Juan, Boaco, así como la Costa Caribe, recibieron distintas formas de apoyo con la ejecución del programa de adaptación a cambios en los mercados y los efectos de cambio climático, respaldados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Así se desprenden los resultados de su ejecución recientemente finalizada, donde se detalla que dentro de los impactos alcanzados, se logró mejorar la capacidad y productividad de 36.940 familias pertenecientes a cooperativas y asociaciones, aumentando en un 25% el rendimiento promedio del café y cacao, además de planes de inversión para continuar sus actividades productivas. También la capacitación de 44.914 familias en acciones de manejo de recursos naturales y posibles riesgos, con lo que se logró que un total de 113.281 personas cuenten con conocimientos para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como la participación de 49 organizaciones de productores rurales en acuerdos comerciales y 368 mujeres y jóvenes quienes a través de sus microempresas comercializan bienes y servicios relacionados al café y al cacao. NICADAPTA, al igual que el Proyecto de Desarrollo Sostenible NICA Vida, son financiados por el BESIE por 7 y 15 millones de dólares respectivamente, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la Organización de Naciones Unidas y ejecutados en Nicaragua por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. El proyecto NICA Vida, que se encuentra en ejecución, recibió en octubre el Premio Género FIDA 2021 en reconocimiento a los logros obtenidos en la transformación de vida de las mujeres mediante la aplicación constante de políticas y estrategias de género, así como el empoderamiento como agentes de cambio. Esta iniciativa impacta directamente a hogares vulnerables del Corredor Seco de Nicaragua, incluyendo ocho departamentos, Madrid, Nueva Segovia, Estelín, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Managua, así como a personas sin tierra. La meta es llegar a 30 mil familias que desarrollan las diversas actividades, combinando estrategias de integración en mercados laborales, urbanos y rurales con la producción agropecuaria destinada al autoconsumo y comercialización. Marcos Medina, Noticias 12.